Nosotros esta mañana estamos bloqueando todo el Caril, pero el comandante ha venido, nos dijeron que media este de Caril y medio Caril que transcribe las movilidades. Ahora hemos entrado de acuerdo, pero nosotros para el día de mañana ya nos ha autorizado que nosotros lo vamos a bloquear toda la avenida de Pérez Velasco que hay aquí. Hemos hablado, porque aquí nosotros en este momento estamos aquí, pero las movilidades están pasando normal, también la gente está pasando normal, está pasando. Como está pasando normal, nosotros estamos aquí colocados como unas basuritas nomás, ya no nos respetan como personas con discapacidad. Nosotros estamos saliendo a bloquear para que nos vea también la población, la movilidad también que no queremos que pase, pero así nos hacen las policías. Por eso nosotros pedimos, mañana nuevamente estamos saliendo, vamos a salir a bloquear también las personas con discapacidad. Hemos conversado con ellos, los hemos persuadido de que los derechos de ellos terminan donde empiezan los derechos de otras personas. La ciudadanía en este tiempo ha estado, bueno, ya perjudicada porque se bloquea esta vía que es importante. Se congestionan las calles Sucre, se congestiona la calle Murillo. Hemos conversado con ellos y gracias a Dios nos han comprendido. Y bueno, les estamos permitiendo que ocupen una vía, pero dos vías están habilitadas. Entonces lo que quiere decir es que hay un tráfico normal dentro de lo que se pueda llamar con alto congestionamiento por las fechas también. No. 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 No.